Cumbia y nada más Pero con las manos arriba Vamos todos a la pista, arrebató el cumbión Vamos todos a la pista, que el pitol de control Que todos los negros levanten la cerveza, mi cumbia A vos te falta la cabeza Que todos los negros levanten la cerveza, mi cumbia A vos te falta la cabeza Ante en ti Porque esto se dice la cera Todas las pibitas moviendo la cadera Todas las pibitas moviendo la cadera Para la familia que no se la aguante Fui pa Para hacer la carácter ahí, a la gente A Joseba también, unificado Una segunda Cumbia Quiero ver a los cumbianos con las manos arriba Ver a los cumbianos con las manos arriba Vamos todos a la pista, arrebató el cumbión Vamos todos a la pista, que el pitol de control Que todos los negros levanten la cerveza, mi cumbia A vos te falta la cabeza Que todos los negros levanten la cerveza, mi cumbia A vos te falta la cabeza Para Guillermo ahí, que se compó Guillermo Canta la semilla Aguanteme ese récord A los pibes, acuate Y a Astillera también, sí Vamos con las manos arriba Están contentes Tiene frente Para toda la gente de la madrugada Para toda la gente de la madrugada Para el acero Santa Cruz Que bien que me siento Cuando te vio bailar Por tus amigas Tomando un escabio Que bien que me siento Sé que está todo bien Y que esta noche A mi rancho caer Vamos con esa Me gusta tu pelo, tu cuerpo, tu boca Cómo me seducí Yo quiero que seas solo para mí Amanecer contigo A mi hija noche En mi habitación Escuchándote Lo que quieres Lo que deseas Esa noche vas a tener Cachengue, cachengue Cachengue Para toda la familia que está en casa Ahí haciendo la madrugada Matías Y San Fernando Y La Palma Guapá Para la familia Cachengue Y Comodoro Hace cuánto tiempo Me ando robando el chonco Para Mendoza Para toda la gente Para toda la gente De Rutao Che Che Fiesta cachengue Y de control Es lo que vos me pedís Vos, me estás enamorando Avante Carlos Fabián Fiesta cachengue Y de control Es lo que vos me pedís Vos, vos, sos para mí Para todos nuestros sobrinos, hijos, familia Yo, vos, soy para ti Gracias aquí Guaniacota Y el avistó a la borracha Y que opino Es el Pipo Es el Pipo Muchísimas gracias